Antonio, el día de hoy, una artista internacional desde Montreal, Canadá. Ella es Gia. Adelante Gia, ¿qué tal? ¿Montreal, Canadá? ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, colegio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenida al Perú. Happy, I'm happy. Casi, casi. ¿Qué tiempo estás aquí? Por favor, coméntanos un poquito. ¿Qué? ¿Cuánto tiempo estás acá en Perú? Ah, 11, 11, 11 meses acá en Perú, ¿verdad? I'm happy, I'm pleased, I'm happy. Miren la cara de Rosita en un ratito, ¿verdad? Cienga, por favor. Y bueno, y lo que tanto estaba esperando llegó. Agárrense los pelos, mujeres. Y ya se escuchan los niños. ¿Quién es? O ya no pueden más, porque está el grupo que todos prefieren, el grupo de moda, el número uno. A ver. Ellos son los escorpiones. Los escorpiones. ¿Qué es eso? Gracias. Eso, ¿cómo estás? Bienvenida. Rosita dice, ¿quiénes son estos? Gracias por estar acá. Gracias, gracias por la invitación. Gracias, gracias. Uy, ¿qué pasó? Gracias. Gracias, chicos. ¿Me acompaña? Tenemos un tema, tenemos un tema que queremos cantar rápidamente. ¡Va a cantar a capela, chicos! Un telita para todos ustedes. ¿Qué tiene el tema? ¿Qué tiene el tema? A ver. ¡Azótame! Toma, gata celosa, y te pregunto, ¿te gusta cómo esta que es rosa? ¡Azótame! Toma, gata celosa. No le gusta, Rosita. ¡Gracias, chicos! ¡Así! No entendí nada de lo que cantaron. ¡A nosotros somos los escorpiones! Y no hay más nada, no comemos esta. Muy bien, chicos, a posiciones. Ahora sí, tenemos a nuestra pareja que va a hacer casi lo primero. La primera pareja es Chasqui. ¡Versus Chasqui compite con Rosita! ¡Vamos, por favor! ¡Vamos, Chasqui, es de tuyo! ¡Ahí va, Rosita! No sabe si ir o no ir. ¡Vamos a comenzar! ¡En 3, 2, 1! ¡A ver, señor director, con la música! ¿Cómo vas a hacer? ¡Vamos! ¡Vamos, Rosita! ¡Eso, vamos! ¡Vamos, Rosita! ¡Ah, no! ¡Ah, la conoce, Rosita! ¡Ah, la conoce! ¡Es una quebradita! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso, Rosita! ¡Vamos, Rosita! ¡Vamos, Chasqui! ¡Vamos, Chasqui! ¡Eso, Rosita! ¡Vamos, Chasqui! ¡Vamos, Chasqui! ¡No, no! ¡Despacio, despacio! ¡Eso baile es con... ¡Ey! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A ver, dame el cuidado, mi amor! ¡Es que pesa mucho! ¡No le gustó por esa Rosita! ¡Vamos, vamos, Chasqui! ¡No, no, no, no! ¡Eso! ¡Vamos, vamos, Chasqui! ¡Vamos, Chasqui! ¡Vamos, Chasqui! ¡Vamos, Chasqui! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Vale la música! ¡Gracias, Chasqui! ¡Oye, pero no se le hagan! ¡Estupendo! ¡Los chicos lo hicieron! ¡Muy bien! ¡Vamos, a un corte comercial y regresamos más! ¡Aquí, Ed! ¡Tres por tres! ¡Un corte! ¡Y regresamos! ¡No sabía que Pablito Ruiz sabía que regresaba el Perú! ¡Cortando! ¡Ok, chicas, son modelos, ya no estatuas! ¡Ya un poco más de sonrisa! ¡Vamos, Chasqui! ¡Vamos, Chasqui! ¡Está en el corte! ¡No te doblé por teléfono! ¡A tú eres el manager de Gia! ¡Ah, claro! ¡Gia está bastante incómodo, hermano! ¡Tú me dijiste que era un programa internacional! ¡Es un programa internacional! ¡No es un programa internacional! ¡Es el manager de... ¡Me traes a los muchachos! ¡Que sí los conozco, muchachos! ¿Cómo están? ¡Para la rubia, ¿no? ¡Inclusiva van a hacer un disco! ¡Pero me traes dos chicas que nadie conoce, hermano! ¡No puedes hacerme esto! ¡Si quieres que yo te levante el rating! ¡Mira, yo vengo y te lo levanto y hago un espectáculo con Gia! ¡Mira, hermano! ¡Yo te entiendo! ¡Y ella sola lo hace! ¡Yo te entiendo! ¡Pero me traes chicas que nadie conoce! ¡Pero sé malo! ¡No puede ser! ¡Ultimo corte! ¡Último corte! ¿Está bien? ¡Yo veo y full! ¡Vamos a continuar! Yo me siento muy invitada en el programa de la chola. Siempre me han invitado bien. No sé por qué me están haciendo esto. ¿Quién te ha tratado mal? No está bien. Tú cantas en tu distrito, me imagino. Así como no me conoce el señor, a esta señorita tampoco yo la conozco. ¡Claro! Y yo veo todos los canales. Ella tiene un paquete completo de cable. ¡Tres, dos, uno! ¡Grabando! ¡Mala, llena, salverosa! ¡Y las manzanas que vemos aquí es el otro juego! ¡No! ¡No! ¡Por supuesto! ¡Dos mil dólares! ¡Dos mil dólares! ¡Dos mil dólares! ¡Yo la muero! ¡Dos mil dólares! ¡Y los primeros de jugar es... ¡Rosita de espinal por las manos! ¡Ella compite con Tres, dos! ¡Y el juego comienza en... ¡Uno, dos, tres! ¡Vamos Tres, a de frente, a de frente! ¡A ver! ¡Dos mil dólares! ¡Oye! ¡Sí, sí, sí! ¡Volcala! ¡No! ¡Nooo! ¡Dos mil dólares! ¡Dos mil dólares! Y sigue buscando, a. ¡Y sigue buscando! ¡Ok! Otra vez ponle la manzana, otra vez! ¡Vamos, Rosita muérdala! La va a besar, o no, un piquito, pues. Le corrió un poquito de labial a Rosita. Rosita se va un poco molesta. ¿Qué pasó? Me estaba dando en la boca. No, él estaba intentando morder la manzana y no llegaba y sin querer chocaba esa boca. Oye, que las trenzas y la polleria no sean impedimentos para que tú juegues bien. ¡Basta! Uno, grabando. ¡Eso, ya estamos de vuelta aquí! ¡Siguimos el 3x3! Y ahora vamos a jugar en Juegos de Conocimiento con el Globo Travieso. Así es, este juego va a ser muy divertido porque van a tener que reventarse, la verdad, con el Globo del Conocimiento. El que pierde, el que pierde tendrá que reventar el globo. Empezamos con nombres de qué, señores. A ver. Nombres de animales. Nombres de animales. A ver, empezamos, por favor. ¿Qué vocecita de locutora? Vamos, vamos, vamos. ¡Oye! ¡No! ¡Por la pena! Más cerca el globo. A ver, Rosita, por favor, si nos ponemos más ahí. ¡Eso! ¡Nombres de! ¡Nombres de! ¿Y qué, señor? ¡Colores! ¡Colores! A ver, vamos. No me digan que pierde otra vez, Rosita. Rojo. Ajá. Muy bien. Rojo, ya dijeron. ¡Eso! ¡Una pérdida por favor! ¡Gracias! ¡Una menos! ¡Ahí está, por favor! ¡Van ganando las mujeres, señores, en este juego! ¡El globo se revienta, seguro que una lente cuela! ¡Vamos! ¡Mira cómo le recoman todavía! ¡Por favor! ¡En esta! ¡Vamos! ¡Vamos a ver quién es la ganadora de los misiones! ¡Momento, momento, por favor! ¡Momento! A ver, ¿cortamos? ¡Corta, corta, corta! Esto es en el corte. ¿Qué ocurrió? ¿Qué es lo que pasa, Rosita? ¿Por qué tiene incomodidad? ¿Cómo que incomodidad? Es que él está... Él empieza reventando mi oído, el otro limpio, el otro igualito. ¡Claro! ¡No, no! ¡Han perdido! ¡No, no! El globo tiene que correr, el globo solo se revienta, el globo avanza y ¡pum! ¡Ay, qué matriadora privada! Está en mi vestuario, comí en lo mal logrado. ¡Claro! Pero, ten un poco más de actitud, ponlo de tu parte, ¿qué puede ser? ¿Pero por qué no vienes a empezar a mí? ¡Otra, porque recumbra mami! ¡Mala calidad! ¡Se van a reventar! Las uñas están cortas. Yo no soy tu mami, ¿ya? Hace rato me está diciendo mami, ¿ya? Pero me gustaría que sea mi mami. Aparte es mi forma de hablar, mami. ¿Hablar? Habla bien. ¿Por qué? Si yo no soy de acá, yo soy ya, ya. Ya, retomamos. Ya, vamos a retomar, ¿ok? Ya, Rosita, sigue jugando, ya. ¡Uno, grabando! Esto fue equipadamente de vuelta, señores, al programa. ¡Tres por! ¡Eh! Así es, hoy tenemos a estos chicos invitados que lo estamos pasando re bien genial aquí. Pero ahora tenemos un nuevo juego que será ¿cuánto el monto de dinero que se tendrán que llevar? ¡Cinco mil dólares! ¿Cuánto regalo? ¡Cinco mil dólares! ¡Núdenme! La primera pregunta es... ¿Más que la escenografía? En la casa de la bruja del 71, ¿quién dijo otro gato? ¡El chavo! ¡El chavo! ¡Eh! Bueno, un aplauso, por favor, para ellos también. El punto es para los hombres. No, no quiero ver lo que va a pasar con Rosita. Las preguntas se ponen más difíciles. Así es. ¿Cómo se llama el perro de la chilindrina? ¡Eh! ¡No, no, no, no! ¡Para, para, para! ¿Cómo le va a tirar antes de que responda? ¿Qué haces? Tenías que responder. ¿Eres loco? Tienes que responder. ¡Ya, peluchín, peluchín, peluchín! ¡Peluchín, peluchín! ¡Peluchín, peluchín! ¡No, ni peluchín, por favor! Ay, que él está hace rato que me está fastidiando. No, pero... ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Ah! Rosita llevó goces con el pitbull. ¡Hace rato ya! ¡Oye, qué te pasa! Doble goma. A ver, para que te venga. Rosita ha sido alumna del pitbull. Ven, ven, ven. Vamos a meterlo con chica. Ya, bueno, dale, dale un tortazo. Dale, 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 dale. ¡Pesquítate! ¡Dale, dale! ¡Oh, sí! ¡Rosita! ¡Qué fuerza la de Rosita! ¡Le partió el plato en la cara! No has podido superar las pruebas. No has podido una manzana. No has podido absolutamente. No puede, Rosita. No puedes. No puedes, Rosita. No puedes. ¡Porque no puedes con 100! ¡Oh, mi Rosita! ¡La mamá de Cosita! ¡Ey, está malvado! ¡Me la hicieron que borrar a Rosita! Amores, amores. Tengo tres amores. Uno para el gasto. El otro para el gusto. Y tú, Juan Carlos, por si acaso. Porque esta vez no pude con 100. ¡Qué linda! ¡Un gran aplauso! Para Rosita de Espinar. Mi reina linda, te sacaron ya. Te sacaron de quicio ya los 100. No, aquí el que le voy a sacar de quicio es a ti, te voy a matar. Con tal de que no me caiga ese tortazo. Pero bueno, pues.